Un saludo enorme, enorme para todos los que estáis viendo Casting Actores. Hola, soy Jorge Bosch y que vengáis a Casting Actores y haced los castings que os pidan y cuando podáis mandarlos a la mierda. Y venir a vernos al teatro. Sobre todo. Un beso suerte, chicos. Las dos cosas. Las dos cosas. Efectivamente. Es una montaña de emociones. Y empieza como una farsa, una comedia y de repente da un vuelco y la gente se empieza a emocionar. Luego vamos otra vez a la risa, luego otra vez al drama. Es así, es una montaña rusa. Pero claro, es que es la vida. De hecho nos basamos en personajes siempre. Total. Tanto ellos como nosotros. Decimos, pues yo estoy sacando esto de este y de esta otra persona esto. Totalmente. Son muy reconocibles. Y además de hecho la gente está ahí sentada y se van a reconocer si no es con unos, con otros. Y de repente van a estar a lo mejor en un planteamiento de acuerdo con uno y puede a los cinco minutos cambiar y estar de acuerdo con otro. Por la manera a lo mejor de decirlo, por la situación y es lo que él dice. O sea, esto es llegar al parque de atracciones, por favor, un ticket para la montaña rusa. Y ahí déjate llevar porque todo el mundo es verdad que ve la función. Lo que nos dice es, joder, qué viaje nos pegamos y qué viaje haces vos. Bueno, yo había trabajado con Daniel y el casi lo pasé con ella. ¿Lo qué? Lo pasé contigo. Pronto. Mira, Jorge, yo es un actor de esos que tengo unas ganas, tenía unas ganas enormes de trabajar con él desde hace muchos años. Entonces, éramos conocidos y de repente iba como acercándose cada vez más a mi vida porque estaba trabajando con mi cuñada, tal. Y yo digo, es que tengo que trabajar con él algún día, tengo que trabajar con él algún día. Entonces yo cuando voy a ver esta función a Londres con mi chico y nos encanta y compramos los derechos, o sea, era como, por favor, quiero a Jorge Boy. La suerte es que esta función le iba a dirigir Veronese, porque al encanto se lo ofrecimos y como Veronese ya había trabajado con él, fue la suerte que dijo, por supuestísimo, de cabeza. Ella no, yo sí. Y no debería. Y yo, porque no me queda otro remedio, pero... Yo recuerdo el último que hice, no se me olvidará en la vida, fue una película con Emilio Martínez Lázaro que se llamaba El juego más divertido. Y me acuerdo que me llamó mi representante y me dice, nada, que te quiere Emilio, tal. Digo, bueno, pues que me manden las separatas para estudiármelas. Claro, me he hecho todos los castings del mundo. Que nunca, no, yo, o sea, hasta que llegó ese, me decía todos, todos. Y dice, no, no, que te quiera, te digo, vale, las separatas. Que tú directamente, yo no me podía creer. Llegó ese momento, es que yo creo que me puse a llorar de la emoción, tío, porque lo de hacer castings es la cosa más desagradable y más horrible. Y es imposible que des lo que tú tienes y los nervios. Y es un espanto, o sea, a mí me parece, y luego sobre todo me parece muy injusto hoy en día las cosas que se hacen, que se hacen de repente casting a actores. Que dices, pero de verdad, ¿me lo estás diciendo en serio? O sea, que no sabes cuál es la tercera de este actor, ni has visto sus trabajos. Y no nos han visto, no. Por favor, yo entiendo que de repente llegue mañana, no sé, Guillermo del Toro, y diga, oye, quiero ver, porque no tiene por qué conocerlo. Pues mira, Guillermo del Toro precisamente me dio a mí la tele y me dio el papel sin hacerme casting. ¿Ves? O sea, y que luego no lo pudimos hacer. Pero desde los actores, yo tendría que hacer casting a muchos directores que me los hacen a mí. Totalmente. Es que es verdad. Totalmente. Y de repente te dan una separata y no sabes qué es lo que vas a hacer para una serie. Y te haces una cosa que ni siquiera sabes tú. Sí, entonces, muy fuerte. Bueno, yo los tengo que hacer, pero me gustaría no. Yo realmente, hace mucho que no, y desde Guillermo del Toro, a Cuarón, a Cópola, me han llamado directamente y no aceptaría que un director de aquí, de mi país, me dijera un casting para una película. Es que me quedo en mi casa y no sé, llamo a mis amigos para que me den de comer, ¿verdad? Es algo porque es una cosa ya de muy injusta. O sea, no se puede hacer casting a actores que llevan toda la vida una trayectoria, hay películas y obras de teatro y series y es algo que deberíamos ponernos todos y decir, mira, no, hay que hacer casting a los directores que te van a dirigir muchas veces, efectivamente. Pues mucha paciencia y muchos huevos para aguantar esto, porque es que depende de cómo te pilles, es muy duro, ¿no? Cómo te traten, ¿no? Porque hay gente humana y que te tratan bien y que saben que, joder, que lo que estás haciendo es algo muy duro y te tratan con cariño y tal, pero otros que es como, ala, venga, el siguiente. Sobre todo que te dejen jugar, ¿no? Y que te respeten, que llegas y estás en unas condiciones horrorosas con ruido, con tal, o que llegan a dar de ellos y dices, yo me he tenido que pagar billetes para hacer una prueba que luego de repente es como, no, al final hemos decidido que no, digo, pues tío, me he venido desde Málaga, entonces, claro, ¿esto quién me lo paga? Y mi tiempo me lo he estudiado, ¿quién me lo paga? Pues por lo menos respeto, ¿no? Eso, y aguantar, pues esto es así, bueno, y es muy duro que te digan que no dos veces, por ejemplo, en un mismo día, ¿no? Entonces, junto a tu estima, pues se ve ahí tocadita a veces y dices, y a veces que hay que hacerlos, y a veces he dicho, mira, no estoy yo para hacer pruebas porque no me viene muy bien que ahora me digan que no, ¿sabes? Quiero que me quieran. ¿Crees que dulce esa mujer? Si te dulce una puta bruja, otra que no nos habla. Bueno, pero no nos habla porque Invencible siempre está persiguiendo a sus llames. ¿Quién? Invencible, es mi gato, mi gato, y digo mi gato porque ella... Yo odio a ese puta gato. No, pero puedo creer yo también, por favor. ¿En tu gato? No, 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 lo que a mí me quiere decir es que no me pide datos. Vamos hasta ahí. Por favor, por favor. Por favor. Se llama la tía. No, 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 no.